Cabe mencionar que también venimos como de una nueva adaptación, de un nuevo plantel que obviamente nos estamos conociendo. Que la primera jornada obviamente no fue el resultado que esperábamos, pero sabíamos que era un proceso que teníamos que llevar. Que estamos trabajando fuerte y obviamente se ha visto la mejora de estos partidos a como terminamos ahora contra San Diego. También obviamente el partido contra Toluca a lo mejor no fue lo que esperábamos, pero obviamente también venimos de viajes muy largos, de viajes que son cansados. Hay rotación en el equipo y obviamente estamos siempre buscando el bienestar tanto del equipo como de cada jugadora. Que obviamente todas estemos en el entendido del sistema, a lo que queremos jugar y que eso nos lleve a seguir mejorando, a competir. Lo estamos haciendo muy bien internacionalmente, pero obviamente llevarlo a la liga, que también nuestro objetivo como siempre es llegar a la final, disputar las finales y obviamente ganarlas. Bueno, yo creo que el simple hecho de enfrentarnos contra otro estilo de juego, contra otra forma o idea de jugar como lo son los equipos de Estados Unidos siempre te da un plus, siempre te hace exigirte, siempre te hace dar más. Y no solamente hablo del tema físico, sino también del tema mental, del tema de estar preparada, de saber que se puede competir contra estos equipos. Al final, digo también, la liga de Estados Unidos lleva muchísimos años más que la nuestra y aún así estamos compitiendo. Y estamos sacando resultados muy importantes ahora como el de San Diego. Entonces, yo creo que eso es una motivación mucho más para nosotras, para decir, aquí estamos, estamos presentes, estamos trabajando, vamos por buen camino. Y más sabiendo que América siempre ha sido un equipo de exigencia, de trabajo duro. Yo que acabo de llegar este semestre, de verdad que veo el trabajo, la exigencia y lo comprometida que está cada jugadora para todos los días competir de la mejor manera. Y eso es un plus que te da siempre el llegar lo mejor posible a los partidos. Y creo que eso es lo que ahora se está viendo, como Vienti y Sevilla, estamos trabajando para que se pueda ir mejorando. Ahorita a lo mejor vamos de menos a más, pero sin duda vamos a llegar a nuestro mejor momento y sin duda también estos partidos van a ser importantes para hacerlo. Pues yo sabía desde un principio al club al que llegaba, sin duda estar aquí la dimensión aumenta completamente. Obviamente América impone mucho, pero sin duda estoy en toda la disposición y con mucha ilusión de trabajar, de obviamente dar lo que el club merece, que es trabajo fuerte, que es estar disputando, que es obviamente dejar todo en cuanto a como jugadora de mí en el campo. Y obviamente siempre responder al apoyo que la afición nos da y no pues nada, solamente agradecida.